Fúlgura en mis sueños una patria nueva que Augusta se eleva de la gloria al reino libre de ataduras nativas no extrañas guardando en la entraña su prenda futura patria que no tengan hijos desgraciados ni amos insaciados que usurpan sus bienes pueblo soberano por su democracia huerto con fragancias de vuelos humanos es un paraíso sin guerra entre hermanos rico en hombres sanos me ama el corazón con niños alegres y madres felices y un Dios que bendice su nueva ascensión patria sin murallas para el pensamiento libre como el viento sin miedo a metrallas la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos donde alegren trinos de sol libertario a los proletarios y a los campesinos patria donde haya voces de estudiantes promesa vibrante de luz paraguaya sueño en una patria sin hambre ni penas ni odiosas cadenas que empañen su honor donde el bien impede sin sangre ni luto bajo su impoluto maldo tricolor maldo tricolor maldo tricolor maldo tricolor maldo tricolor maldo tricolor Gracias.